Yo era muy feliz contigo, no lo niego Te quería dar todo, yo estaba ciego Pero sin embargo era lo suficiente Para una piruja que es muy caliente No la pensé bien y de eso me arrepiento A una mujer no se le da cien por ciento Mi problema fue es que te di mucha confianza Mientras tú andabas en tus tranzas ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Un buen esposo es lo que yo fui Por eso quisiera que el mundo te tragara Por eso quisiera que el mundo te borrara ¿Cómo no enojarme? ¿Cómo respetarte? Yo no soy Dios para perdonarte Que te vaya bien con tu estilo tramposo Le deseo suerte al siguiente baboso Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Misionera, mujer cualquiera En la disco bailando con quien sea Cabaretera, ¿eres corriente? ¿Acaso aceptas propuestas indecentes? Ni lo dudo, y yo te juro Que lo nuestro no tiene futuro Tantos rumores, tantos chismes No me vengas porque no lo hiciste Si mi primo te vio bien prendida Y otro güey cuando yo andaba en gira ¿Qué pensaste? Es que no me iban a dar cuenta La regaste y hoy apagas renta Pa' que aprendas y ama y llores No quiero flores, no me enamores Lo que quieres es que te vayas por ahora Traicionera, mujer abusadora Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Traicionera Mujer traicionera Traicionera Si es con quien estés Traicionera Te vas a acordar de mi Marca mis palabras Dile a tu mamá que te gusta la cama Vas de regreso con todo tu drama Que te mantenga ella, que te soporte Y yo te mando con un pasaporte Y un boleto pero solo de ida Pa' que ya no estés más en mi vida Gustándome, mejor te vas lejos Y te consigues a otro pen Dejo que te vayas, muchas son tus fallas Aunque no quieras, eres muy canalla Así naciste, no tienes arreglo Bonita por fuera y fea por dentro Tengo mucha rabia, toda va contigo También conmigo por haberlo permitido Pero estés donde estés, rezo por tu alma Y tal vez un día de estos cambien Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma